PEGI 18 10.000 veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español Eso no es una fortuna, es pura fantasía Luchar junto a un hombre tan motivado por su propia gloria y beneficio es duro, Evo Si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino Los hombres que se hacen llamar gobernadores de esta isla Charles Bain, Ben Cornigol y Ed Thatch morirán en la horca Y cuando contemplo, sigo sin encontrar a ningún ser querido junto Pero si no cooperas, este será tu destino Elegiré un nuevo camino, pero nunca cooperaré con esos cabrones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!